Ven, vamos a prenderlo, que yo sé bien que tú eres una bandolera Y deja yo de cotizarte porque nadie ande en eso Ven, vamos a prenderlo, que yo sé bien que tú eres una bandolera Y deja yo de cotizarte porque nadie ande en eso Ahora quiere que le dé con todo We are back, Plugged, I go by the name of Antigua's Party, Girlfriend's Trending Topic My real name is Jorge Ruiz, but nobody calls me that Anyways, we're here on Plugged and I have the pleasure to present to you another great artist And one of my fraternity brothers himself Actually, it's, se llama Wilfredo Luis, Luis Samón Oye, pero es un nombre, es un nombre Wilfredo Luis Samón But known as Yassir el Faraón But now it's El Faro, right? El Faraón King Faro King Faro, King Faro King Faro Okay, pero why not King Faro? Where's the switch? Where do you go from, Yassir el Faraón? Porque empezó cuando yo fue Me empecé a llamar Yassir el Faraón Mi nombre siempre ha sido Yassir Yo no sabía que Wilfredo era mi nombre hasta que empecé la escuela Okay Entonces, mi familia No, de verdad, de verdad Entonces, yo empecé la escuela Y me dijeron que mi nombre era Wilfredo No, ese era mi nombre ¿Tú entiendes? Y ahí fue que yo soy For real? Yeah, that's for real M&M tiene M&M Straight Shade También se nota la forma de rapear mucho ¿Me entiendes? Okay A veces como que yo me meto en un mundo See, and it's funny It's funny that you bring that up Because I was listening to your music on Spotify And you have the ability to kind of, you know, switch from a hook That's un poquito más melodico And then you go to your verse And then your verse is like It's like a different person, you know Where you're spitting bar after bar after bar after bar And then you go back to the kind of these melodies and whatnot Pero antes que lleguemos a lo de Altita Mencioné que tú eras parte de una fraternidad Yo quiero que tú me expliques esta foto ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos? What's going on here? First of all, RIP to my brother right there, Hwangi But that's my chapter, bro Tower chapter, Spring 09 And the end of the day of 5 Central Connecticut State University That's kind of who I became, like Who I became, like What do you mean by that? Tú sabes que uno Yo me crees un papá Entonces yo era I don't lie Entonces tu tigre como que You got, you got You got a lot of these brothers who are family men Educated, you know what I'm saying So I kind of started taking that route Because they started kind of I started looking at them And I'm like, damn You know, I could be a good dude I don't have to be a dirtbag You know, like I was seen in the hood You know, and There's some dirtbags in there That's part of me That's part of the family person, right? Perfect You know, you know And I pretend not to know these questions Just so I could get to talking But, you know, I think You know, being part of the fraternity Kind of just brings a different part of you You know what I mean? It does, yeah Definitely Because just not to speak about How I became a brother But that just Every time I go through things in my life Hard things in my life I always go back to that moment And I kind of get Militant in my head Like, oh, I got to go through this thing in life And get this out the way You know, I think definitely The, you know, the process of becoming A brother of this fraternity Shows you a lot of Lessons that A lot of people take a long time to learn And lessons that you could apply For the rest of your life For sure For sure Ahora Vamos a seguir con la foto Viene la siguiente Yo no sé si tú te recuerdas este dibujo Rap sin reglas Yeah Y yo que hice eso Y yo que lo dibujé Around what age was this? I was 18, bro 18 So how was your music When you were 18? Um I was already like Four years in rapping Yo Okay Yo era puro rap Escuchaba Notch Scratch De España Eso rapero de España Tote King En ese tiempo El lápiz Ya estaba batiendo So Ahí fue que yo empecé a Como combinar La intelectualidad The intellectual rap Y I was studying at the same time Con lo criollo Con lo dominicano Entonces ahí como yo empecé a encontrar mi propio estilo Después de eso Perfect Now You know You brought up a lot of big names Right But I know you're big on hip hop Right And um You've made a lot of comments On certain um Artists And um I'm gonna put you in the spot And I want you to order These next five artists One through five Right And I took some of these names Based off of Quotes like this I feel it's cool Bumping to Biggie loud as fuck Around the city This was in 2013 Yeah Right And you And you also quoted this Kendrick's the best rapper in the game God damn Bloop 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 One more And Oh We'll go into that later I kind of skipped that Alright So here's the next five artists Biggie Tupac JC Kendrick J. Cole I want you to put them One through five Jay-Z Jay-Z number one Yeah Whoa Jay-Z number one Alright Um Biggie Biggie too One of the two You got Tupac Kendrick And J. Cole Kendrick Kendrick Yeah Woo Okay Um You got Tupac And J. Cole Tupac And then Cole Damn I'm a J. Cole fan Yeah After his tapes He wasn't the same code to me Okay So you put Kendrick Before Tupac Yeah Why is that? I think Because It's more of It's my generation Okay And I'm living it as a man Okay Instead of like Going back and knowing that Tupac died when I was like Six years old Okay Trying to listen to it But I see his progression And him trying to be like The Tupac of our generation In a way Um And Yeah And honestly I think Tupac I mean Kendrick Is a little more versatile Than Pac In a lot of ways Okay Perfect Now You know We're going to go to This final One of your final tweet Life is a cruel task maker And either you Master it Or it masters you So I want to ask you Do you think Life right now Is mastering you Or you Kind of mastered it I'm mastering Why do you say that? Because A lot of the lessons That I learned through life And a lot of the books That I've read And a lot of The things that I've been through I've taken from those situations And I make sure that the negative things Don't repeat itself I'm a big believer In like the law of attraction For example And you create your next moment At this next moment I have the ability to create it If I want to go to Florida right now I could go to Florida right now If I want to go to upstate New York I could And just that simplicity In life of me Making those simple choices That taught me that I could also make those choices For my career My Everything in life Like just the next step In my life I have the control of it So It's like Your mind Is You're either The master of the mind Or the mind masters you And I feel like A lot of people They They get lost In the thoughts That come into their head And they don't know How to control it And those thoughts Make them take action And I've gotten to a point In my life Where I know how to Just observe my thoughts And not take Eradical But how do you How do you get to a point Where you When you have that ability To To have The I guess You know I guess the I guess the mental strength You know To not allow your thoughts To become actions instantly And just kind of It's a daily It's a daily thing But it's something that I practice I like I'm into theology a lot What's that Religion Okay So like the study of religion And everything So like I'm the type of dude That I would pop into A Muslim mosque Where I go into a synagogue And I go to a Buddhist temple And I go to a Christian church And it's just so I Number one It teaches me compassion To just be able to Accept everybody overall But it also teaches me How to Just Apply a little bit Of all those religions Into my own belief You know I believe in compassion Should be the world religion So I take all the good From all of those And then in between I like I started meditating Like about seven years ago And I started practicing The meditation process The law of attraction thing Everybody I'm not everybody But a lot of people Know about the secret So I took that real serious Into my life And I started applying A lot of things And I saw things Really happening When you become You know Militant And you apply those things In your life To me it has worked You know It doesn't I feel like If you're able to apply it It will work for everybody But in order for you To get to that point It's a That's the discipline Yeah it's like As soon as you wake up In the morning You're not You're not on your phone You know You take the first Eight minutes of your day And you pray And you meditate And you speak to You know To the higher power To your God No matter what your God is You do that And you just You take that time To kind of set the intention A lot of times You open your phone And you see Your negative moves Kind of gives that energy And then you're like You're bummed out For the rest of the day So I tried not to Not to do that to myself You know So I just got to that point That's what I mean I think You know I think it's I think Part of you know Developing as a As a person I think You know It's also finding That personal belief You know And you know What works for you And what's the The What's the power That you know That you feel best with And you know I think I think a lot of people Struggle with it And you know I think you're at a spot Where you know A lot of people Would like to be at Alright Pero vamos Lo siguiente What is this? That was my first take That was my first take Que lo hice En En un cuartigo Que yo tenía En la casa Mi mamá Y yo mismo Lo produqué Yo mismo hice todo Y compré Como Como Cien cd Y Inscribite cada uno So I put everything up On YouTube And then I'll put it With the link Oh cool Dope dope I know right after that Like in 2014 You dropped the Immigrante mixtape Right How was that Why inmigrante Why'd you Give that title Yo soy un inmigrante Yo vine aquí a los 6 años A Santo Domingo So Yo creo que es un topico De todo el mundo As a Spanish person Out of minority Even Even Anglo-Saxons Que son inmigrantes They have to go through that struggle So Yo voy a mi familia Struggle through that You know what I'm saying And I recognize Who I am And I'm a first generation immigrant And It's just like Just trying to make it Into the world A lot of the stuff That I spoke About in that tape Hablaba de eso Tu entiendes Como Tu encontrándote a ti mismo En un lugar Que es completamente diferente Yo vine aquí como chamaquito Pero Yo no aprendí ingles A los 8 años So Yo me recuerdo Bueno Yo tenía que pelear Con un par de chamaquitos Porque se reían de mí Porque no sabe Es una palabra Lo que sea So That always stuck I always I always Think You just gotta Remind yourself Where you come from In order to become Who you want to become So Perfect Now I know you spoke About being in Santo Domingo And Santo Domingo Right now has this Genre that is exploding Them both You know What are your What are your thoughts On the genre As a As a whole And Where is it going I love it I love it I think it's I pray for it To become the number one Genre in the world And I think I'm proud As a Dominican I'm proud Porque en Oriente Dominicano Empezó con La Biconsciente Y ese movimiento Doxy Crow Hoa Bakedo Junto Rojo Toda esa gente Entonces Yo he estudiado La evolución Y he crecido A través de esa evolución Como persona Como hombre Como músico Como todo Viendo Viendo Como el movimiento Está tratando De llegar Al nivel De internacionalizarse ¿Entiendes? Y yo creo Que ahora Por fin La República Dominicana Encontró Los colores Que se necesitan Para llegar Al público De afuera Porque ahora Tu ves Que la gente De México Lo está copiando La gente En Colombia Aquí en Estados Unidos Tu ves Los tigres Encha tu domingo Que ahora están Con carro duro Y no Eso es bueno El progreso Siempre bueno Y si es Con tu gente Tu misma gente You want to see that You know You want to see that Now So here's my thing Right I agree with you I think El dembow You know It's It's I love it Right But I'm I'm going to Put on the I'm going to Put myself In the position Of those Who are kind of The contrary Of it Right El vocabulario Que usan El You know El mensaje Que muchas de estas canciones Muy bien ¿Cómo Tú como dominicano Puedes defenderla? Yo digo que eso Igual como Es un proceso So Muchos de los muchachos Que se están pegando Son del grafo Como que dicen De los barros Así Y ellos Hablan lo que ven ¿Entienden? Eso es algo cultural En general Eso es eso O sea Todo mismo Es un grafo 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 Que es Bajo mundo Entonces El mismo concepto Del reggaetón Cuando empezó Tu escuchas Madreta ¿Cómo está? Madreta 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 Oh Oh Tu puedes Curse Tú puedes Tu maldita Ganar Que el De el Mundo Entonces Empezó la evolución Y tuve la evolución El mismo Daddy Yankee Todo eso cambió Y yo creo que Siempre en el principio Va a haber crítica Y especialmente Cuando empieza a funcionar La cosa Siempre va a haber crítica Siempre Los viejos de antes No querían saber De reggaetón Y ahora El reggaetón Es number one ¿No lo sé? Casi mente Todos los viejos Están escuchando Y conocen a estos artistas Y lo alaban Como que si fueran José José ¿Me entiendes? Es parte del proceso Yo digo que Que tienen que darle tiempo No todos los embolsos Son sucios Hay mucho que si Lo que más se pega Yo Yo me pide leche Es by like by far I hated it The first time I heard it But it's catchy as fuck It is catchy Alright Now October 9th 2016 Your daughter was born Yeah How does How does that Change You as an artist? Oh My husband went So I'm honest Like Yo no Yo 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 no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo solo Yo solo Metí yo trabajando Buscando Buscando lo cual Prácticamente Y Y siguiendo el sueño So Y ahí en realidad Fue que yo dije Coño Tengo que Tengo que hacer Hombre De verdad En términos de responsabilidad Y empecé a A crear Mi Como mi Como mi Mi propia línea Yo estaba Trabajando En aquel Entonces Vendiendo Carros Y después Ahí estaba Trabajando Contigo Mio Que tiene Una compañía De soldadura Ok Y me di cuenta Que no me gusta Trabajar Para nadie Y Somos dos Y más Por el tiempo Que no podía Pasar Con mi hija Y todo eso Entonces De ahí Yo empecé A buscar Avenidas Para poder Salir Pero Definitivamente Hay tipos Que no Que eso No le hacen Nada Pero a mí Me cambió Mucho Porque yo sé Que tenía Una chamaqueta No Subite un punto El de no tener Suficientemente tiempo Para dedicarle A tu hija Como te afecta A ti Como persona Pero también Como te afecta A ti como padre El no poder Dedicar ese tiempo Pero al mismo tiempo Quererle dedicar El tiempo A la obra Que tú quieres lograr A mí Yo Ahora mismo Es un dilema Que yo estoy lidiando Porque Están en Santo Domingo Y todo eso Estoy lejos de mi hija ¿Me entiendes? Pero Yo creo que la forma Que yo he podido lidiar Con eso es Con el pensamiento De Ella está chiquita ahora ¿Me entiendes? Tiene tres años Si yo Sigo haciendo Lo que estoy haciendo Y llego a un punto En mi carrera Que ya yo pueda Que ella tenga seis años Todavía hay una edad Suficientemente joven Donde yo pueda ayudarla A ella I can help her more And become the woman That she needs to become So Eso es lo que me ha ayudado A mí En yo poder decir Tengo que hacer esto Encima de eso Yo creo que mi hija Cuando yo tenga dieciocho años Yo no pueda comprarle Un carro I love I wanted to have A broke ass dad I totally agree with you Now Hablame de Joven y salvaje 57 kids And this was 2018 Háblame de ese De ese disco Ese disco Hay algo interesante Yo fui pasando Domingo El 14 de abril Del 2018 Que mi abuela se murió El 13 Entonces yo fui para allá Y estábamos Estábamos Tu sabes Grieving as a family La abuela Me era Mea Mea Tú sabes Y pasamos por todo el proceso Con nueve días De gloria Ya después de que le enterramos Yo me iba a quedar una semana más Y naturalmente De una forma que yo le ideo Con dolor y todo eso En música Yo le dije al primo Yo le dije al estudio Y compré un brugal Me monté un motor Y yo Ya Brugal y un motor Olvídate del mundo Tiene el estudio Y yo grabé eso ahí con Manny Jai Que es el rol manager De Italia Ok Y trabaja con Jai Music Y toda esa gente El tipo es durísimo Y estábamos ahí Y ahí fue que yo empecé A ver los colores De Santo Domingo Y la calidad De la música En República Dominicana Con un chamaquito Con una computadora Y chiquitica Y salió la calidad Que salió Entonces ellos me dieron Como una base Que no era la pista Que era una base Entonces Estaba yo ahí Y hablé con Manny Jai Y sentíamos todo Empecé a rapear Yo no me iba a recuerdo Yo nomás sé que estaba rapeando Y después cuando volví Al otro día Ellos me dijeron Mira, tenemos esto Y ahí le empezaron A meter el bajo Y todo eso Y yo dije Damn, man Y yo fui Es lo que yo hice Damn, ¿por qué hice eso? Y salió eso Y ahí estaba un pana Que Rollo el 27 Él hizo un tema Ahora con El Meloso Está subiendo Ahora mismo Durísimo En el boca Para mí Él estaba ahí No, no Yo había hecho mi parte Yo regresé al otro día A terminar El tema Que sucede Que Roger estaba ahí Y le escuchó Y él empezó Como a rap Y entremedio No, sé, loco Esa vaina está dulísima Y dice Vamos a ver Se montó ahí Entonces hablé con Manny Jai Sentíamos todo el video Y fuimos para el barrio Y grabado Dope, dope, dope Now You meet Osuna How was that a moment? How was that experience? That was dope, bro It kind of Me enseñó En realidad Lo que es el trabajo Ese pana Estaba ahí Le hacía una pregunta Y estaba en el teléfono Y miraba Sí, sí Contrataba la pregunta Y trabajando Entonces Se llama disciplina But yeah, it was dope It was a dope experience I just felt like I'm going to be right there All right, so now Talking about Osuna Right You know, I think There, you know There's a genre And I have my own go I like to say I have my own go Right But talk to me Who's the best artist? Or who's the better artist In your opinion? Osuna Bad Bunny Or Anuel Osuna What? Osuna? Explain to me why Okay, mira, mira Explain to me why Explain to me why Osuna como el tita Osuna como el tita Es mil veces mejor ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de cantar Y de componer temas ya Más para las mujeres Desde un principio Ok Viste como el se montó En bajar con trenza Y como el destrozó Esa pita también En bajar con trenza Hey, hey Bajar con trenza Detrosó la pita Yo creo que en versatilidad Él es Él es mucho más grande El número también So I'm going to have to challenge That one I'm going to have to challenge That one Dale, dale, dale Dale, dale Yo creo que En creatividad Y en traer algo Completamente nuevo Porque Osuna es como Más tradicional Reggaetón Y más música Tú no entiendes Ok Entonces Más como para En loquera Bad Bunny Se lleva a eso Porque Él es Él es Un pana raro Que Mite como él hizo ¿Cómo que se llama? Soy el Diablo El ¿Cómo se llama eso? That Mexican song Que hizo como un mexicano Um I know I Yeah, I know what you're talking about I know what you're talking about Entonces Los otros dos artistas No se han atrevido A hacer algo así Tú no entiendes Yo creo que eso En En ese aspecto Bad Bunny Todavía tiene la capacidad De De llevarse Esto es lo mío Con Bad Bunny Yo creo que Bad Bunny Trae un elemento Eh Esa era Que Que Los Los otros dos artistas No pueden traer Right Eh Creo que Cuando se viene Al Al público femenino Ozuna Le gana A Bad Bunny Pero no es que la diferencia Es Tan grande Ahora Cuando se viene A número I'm not sure If Ozuna Can compete With Bad Bunny No Definitely bro Pero Ozuna Si no ha cambiado Ozuna El tipo que tiene Más videos En YouTube Con billones de views Ok Yes That is true That is true That is true Justin Bieber Yes That is true That's true For the culture Pero Yeah bro And he just got A hundred million dollar deal With Sony Nah bro I don't know I don't know man I'm a Bad Bunny Bad Bunny is the gold Bad Bunny is the gold Bad Bunny is dope You know You know what it is This is my thing I just feel I just feel like Eh Bad Bunny Si ha quedado Eh Fiel A su Personaje Ok And I feel like Ozuna Little by little Is Evolving into Numbers If you know Where I'm getting at Like El ta cantando Pa lo nubro No ta cantando Pa lo que Comenzó If that makes any sense Do you see where I'm getting at Like Let's say like Let's say like His last album Nibiru Bad Bunny Can come to do And robare Tu me entiendes Y se hace un dio De doscientos millones You know What I'm saying Porque El le ha demostrado Sanaleza De poder se meter Con todo Diferente De genres Y la creatividad De el Definitivamente En tiradera Yo creo que Desde los tres El más duro Sería Bad Bunny Oh yeah El final El final Y de Anuel Me gusta más Lo de Anuel Porque Anuel Yo lo veo Como 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 un Jay-Z En el Wow No estoy hablando En términos De eso I don't do Nada Como un Drake Como un Eminem Y que yo quiero decir Con eso En términos De imagen Imagen Ok Se ha quedado Se ha permanecido En eso El tipo de música Bad Bunny viene Con una vaina rara Que a veces no me gustan Como No me entiendes Todo lo que Baina rarísima Que I don't I don't really like People like Pero Yo creo que Tu ves que Drake La imagen Siempre ha sido Drake Ok Siempre se ha mantenido Como real Bad Bunny Es como un personaje Ok Si Y yo creo que Anuel Es Anuel Y punto Y punto Con Cuarto Ahora Con Cuarto Y Ozuna Es Ozuna He's also himself Pero se ve como que He's more pop You know A little different Alright So now Let's Let's go back to you Um What do you got Coming up next Tengo Estoy preparando Mi Mi Un tape Que lo estoy Planeando sacar Para mayo Mayo 28 Mi cumpleaños Um Tengo Un tema Que va a salir Con chimbala Ya hicimos el video Y todo Todo Finalizando Todo eso Um Desde que yo llegué Allá Yo tengo Como dos meses Y medio En Santo Domingo He grabado Como algunos Vente temas Que no he sacado Todavía Tira Mi plan Es Tirar Sengo Para la calle Um Y prender La calle Estoy trabajando Con todos Los DJ Um Los sin nombres Allá en Santo Domingo Muy duro Muy duro Estamos haciendo Lo en aquí Pero Música Bro Pile Limbo Y yo creo Que le voy a traer Un sonido Diferente Al limbo Si Lo pueden Escuchar En el último Tema Del que yo Tire De bandolera Um Pero también Estoy Conectándome Con la parte Del rap De república Dominicana Que no quiero Perder esa esencia Ese es mi fuerte So Siempre Tengo Tengo un tema Que va a salir Con un pana Que se llama Romano Ponente Que ha trabajado Con un sin nombre De artista Grande De aquí en Copilento Um Ese video Lo voy a sacar En una semana No hombre Una semana y media Y después de ahí Estamos finalizando Lo de Chimbali Hablando con otros artistas Que vamos a tirar Tema Duro Para la calle En Bo Dodo Ahora Para cerrar Y Y Thank you For giving me The time For this Um As of Right now Y yo vengo Y digo Está todo Vámonos Méteme ahí Vámonos Vamos a hacerlo Yo tenía mi jevita Y le digo yo Busco una jevita Pa' Eric El dos pa' dos Rápido Nos fuimos pa' allá Y cuando yo llego ahí Veo que nada más Son morenos Oh God Pero aquí Esta es una competencia De Y yo rapé en español ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Loco Vámonos Me dice No, no, no Tú estás aquí Ya tú estás aquí Vamos a hacerlo Cuando voy Me doy cuenta Que la única gente Que habla en español Somos nosotros Y una de las jueces Entonces Yo dije Bueno Vamos a hacerlo Tira mi primer tema Y tú Entonces Everybody went crazy And Nadie hablaba español The crowd In Spanish Tú era moreno Y árabe Par de árabe Y Estabamos esperando Quién iba para Para el próximo round Y el primero Que cogieron Fue a mí Y yo dije Oh shit Oh shit I'm on to the next round Yeah, yeah I felt confident Ya te sabes Y después Fue a mí Para el segundo round Había Cinco personas Ya para El primer round Yo creo que eran como 15 Y gané el primer lugar Y yo me quedé así Y yo me quedé así Y yo me quedé así Like, whoa Ahí fue que yo dije Cono, pues Yo puedo hacer esta vaina De verdad De verdad Ya Gané el primer lugar And I won a trip To Palestine Oh, dope Yeah Shit, I want to win a trip To Palestine To me That's always been One of the highlights Porque Fui pa ya I toured all over Palestine Performing and everything Oh, that's fire So just the fact that I was there I was a Spanish rapper And the crowd Was just all English And everybody else Was rapping in English I was the only Spanish rapper And just being able To win first To me That's always gonna be A highlight Always You know It taught me a lot And it gave me A lot of confidence Dope, dope, dope I think Is there anything else Where can we find you? Where can we hear your music? Instagram Kingfada YouTube Kingfada No I'm looking for Facebook That's probably That's probably Pero si En My enfoque En YouTube En Instagram Kingfada En Instagram Kingfada Underscore Y en YouTube Kingfada Spotify En Spotify Está así el faraón Pero todo eso Se va a cambiar Kingfada Todo eso Perfect Bueno, gente This was plugged And you are now Plugged in With Kingfada Yaciel El faraón Wilfred Oye You're plugged in For sure Make sure to check out All of his platforms And make sure to check out His music Kingfada You're not plugged in And my brothers Always a pleasure Everybody Back in the camera No Porque no Porque no puede No 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 No